Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre y la Iglesia. Dentro de estos primeros programas introductorios a la explicación del Padre nuestro en los que nos encontramos, habíamos quedado en el punto 2764. Lo leo y luego lo comentamos. El punto, que es breve, dice así. El sermón de la montaña es doctrina de vida, la oración dominical es plegaria, pero en uno y otra el Espíritu del Señor da forma nueva a nuestros deseos, esos movimientos interiores que animan nuestra vida. Jesús nos enseña esta vida nueva por medio de sus palabras y nos enseña a pedirla por medio de la oración. De la rectitud de nuestra oración dependerá la de nuestra vida en él. Bueno, explicar este punto, en 2764, quizás exige un primer contexto de algo que habíamos citado o dicho, por lo menos en programas anteriores, y es el hecho de que según el Evangelio de San Mateo, o sea, la manera que tiene el Evangelio de San Mateo de presentar la oración del Padre nuestro, es insertada en el discurso del sermón de la montaña. Discurso del sermón de la montaña, o también algunos le llaman discurso evangélico, que son tres capítulos, el 5, 6 y 7 de San Mateo, discurso que comienza con las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres espíritu, etcétera, y después de las bienaventuranzas Jesús va como explicitando en qué consiste, si se me permite la expresión, su programa. Es como el programa de Jesús, como cuando presentamos un programa. ¿Cuál es tu programa? Se dice. Son términos que igual aplicarlos a Jesús y al Evangelio, pues bueno, tiene algo de proyectar nuestros esquemas, pero entiéndase la palabra. En estos tres capítulos es como el sentir, el sentir de Jesucristo. ¿Cuáles son los valores del reino? ¿Quiénes son los primeros en el reino de Dios? ¿Cuál es el sentir del corazón de Cristo y del corazón del Padre? Bueno, pues este programa de Jesucristo, entre comillas, que son capítulos 5, 6 y 7, según San Mateo tiene en el centro, tiene en el centro el Padre Nuestro. Está presentado el Padre Nuestro como el corazón del sermón de la montaña, que comienza con las bienaventuranzas. Bueno, pues visto esto así, visto esto así, uno se acerca según este punto del catecismo, nos remite al punto 1965, donde decía lo siguiente. Estaba hablando de la nueva ley, la ley evangélica. Jesucristo ha venido a traer la nueva ley, ese nuevo programa que os decía yo de vida, ¿no? Y dice en aquel punto 1965, la ley nueva o ley evangélica es la perfección, aquí abajo, de la ley divina, natural y revelada. Es obra de Cristo y se expresa particularmente en el sermón de la montaña. Es también obra del Espíritu Santo y por él viene a ser la ley interior de la caridad. O sea, que Jesucristo, a través del sermón de la montaña, donde está el Padre Nuestro insertado, está dándonos como la ley interior de la caridad. Aquella promesa de arrancaré vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de carne, pondré mi ley en vuestros corazones, grabaré mi ley en vuestros corazones y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Es como decir, mira, quien vive el espíritu de las bienaventuranzas recibe la ley de Dios, pero la recibe ya no como escrita en unas tablas, ya no es una ley externa a mí, que siempre el drama consiste, el drama de una religiosidad que no es profunda, sino que no deja de ser algo exterior al hombre. Es una religiosidad que uno la entiende como unas leyes que me vienen de fuera. Y obviamente, claro, claro que la revelación de Dios nos viene de fuera, pero al mismo tiempo Dios la escribe en nuestros corazones. Entonces, ley de Dios que viene de lo alto, pero que tiene la gracia de estar interiorizada y estar escrita dentro de nosotros, de manera que lo que Dios quiere coincide al mismo tiempo con las aspiraciones más profundas del hombre. O sea, es ley que viene de lo alto, pero al mismo tiempo también es ley escrita en tu corazón. Esta es la verdadera religiosidad. De lo contrario, tenemos el peligro de dos extremos, ¿no? De dos extremos. O el extremo de una ley, perdón, de una religiosidad totalmente extrínseca a nosotros, que nos dan una ley y dice, bueno, pues es que los dioses han prohibido y han mandado esto y entonces parece que es como una ley de Dios caprichosa que a ti te toca cumplir o abstenerte de esto porque lo prohíbe mi religión, porque lo manda mi Dios. Y yo no lo entiendo, pero como está mandado, pues habrá que cumplirlo, ¿no? O sea, un primer peligro, ¿no? Una religiosidad totalmente externa a mí. Peligro contrario, que también existe, ¿eh? Peligro contrario. Una religiosidad de consumo donde, en el fondo, entendemos por religiosidad casi espiritualidad subjetiva. De manera que la religiosidad es lo que a mí me parezca, lo que a mí me salga, según mis sentimientos, ¿no? Es decir, confundiendo casi religión con espiritualidad de consumo interior. De manera que lo que a mí me hace sentirme bien, lo que a mí me hace sentirme bien, eso es, esa es la religión, esa es la espiritualidad. Oiga, mire usted, ni una cosa ni otra, ¿eh? O sea, la religiosidad de Jesucristo conjuga estos dos aspectos. Es decir, por una parte es la ley de Dios que se me revela, es la voluntad de Dios que viene de lo alto y viene a mí. O sea, no brota de mi carne y de mi sangre. Es una revelación que me viene dada por gracia. Abre la boca que te la llene, ¿no? Nos vendrá, nos visitará el sol que nace de lo alto. O sea, no, yo no me la invento, no nace de mi subjetividad. Pero al mismo tiempo no es como un meteorito, como un meteorito que viene de fuera que a mí no me dice nada, no que es ajeno a mis intereses, ajeno a mi deseo. No, no, sino que Dios me da, Dios me revela, ¿no? Su ley y su voluntad, pero la grava en mi corazón de manera que Dios sea más íntimo, es más íntimo que mi propia intimidad. Y entonces la ley, la revelación de Dios, Dios la ha escrito dentro de nosotros. Eso es lo que hace Jesucristo al encarnarse. Eso es lo que hace Jesucristo en su encarnación y en el sermón de la montaña. Es grabar esa ley de Dios en nuestros corazones, de manera que la ley de Dios sea también el clamor del corazón del hombre. Educar nuestro corazón para que nuestros sentimientos y nuestros deseos estén suspirando por la ley de Dios. Esto es muy importante, porque esta es la religiosidad madura, la auténtica religiosidad revelada por Jesucristo, donde se conjuga estos dos aspectos, que es tan importante, ¿no? Integrarlos. Bien, dicho esto, uno dice, bueno, pues fijaros cómo el Espíritu Santo dice aquí, en este punto que estamos comentando, que forma nuestros deseos, ¿eh? Estamos en el punto 2764, forma nuestros deseos, nuestros movimientos interiores, los que animan nuestra vida. Es como que él va haciendo que sintamos que grave su ley en nuestro corazón. Va moldeando mis deseos para que sean conformes a la voluntad de Dios. Amplía nuestros horizontes. En vez de que nosotros tengamos, pues, una perspectiva y, pues, un deseo únicamente a corto plazo de satisfacerme en esto, satisfacerme en lo otro. Si el corazón del hombre no es educado, lo que está deseando y aquello por lo que está aspirando, pues, muchas veces es algo, sí, quiere ser feliz, pero quiere ser feliz a corto plazo, a corto plazo, este rato, después, esta noche, este fin de semana. Es decir, el corazón del hombre, si no es educado, pues, sí, tiende a la felicidad. Eso sí, por naturaleza hemos sido creados para buscar la felicidad, pero si no somos educados por la gracia de Cristo, la solemos buscar, pues, en cualquier cubo de basura, muy a corto plazo, buscamos una satisfacción. Confundimos fácilmente felicidad con satisfacción inmediata, que no es lo mismo. Entonces, lo que hace el Señor en el Evangelio, en su predicación, con el don de su gracia, en el sermón de la montaña, es hacernos entender que la verdadera felicidad, pues, exige ensanchar el corazón del hombre, ampliar sus horizontes y entonces darse cuenta que en el horizonte del hombre, en el horizonte de ese deseo de felicidad que tiene el hombre, está el Dios Padre que se revela. Es toda una educación. Este es el sermón de la montaña. Estas son las bienaventuranzas. Y ahí, ahí en medio, en medio de Dios está, pues, la revelación del Padre nuestro. Bien, da un paso más este punto del catecismo y nos remite también al punto 1969, que ya sabéis que suele haber en el catecismo unos puntos que suelen estar puestos, para los que tenéis el libro, suelen estar puestos en letra roja, que son como referencias de otros puntos en los que se habla de esto. Pues bien, también se nos refiere al 1969, donde dice, la ley nueva, esta ley nueva de Jesucristo, del Evangelio, de las bienaventuranzas, la ley nueva practica los actos de la religión limosna, oración y ayuno, ordenándolos al Padre que ve en lo secreto, por oposición al deseo de ser visto por los hombres. Es decir, la ley nueva, el sermón de la montaña, si uno lee los capítulos 5, 6 y 7, se da cuenta que Jesús conjuga, no únicamente enseña al Padre nuestro, sino que el Padre nuestro está rodeado del consejo del ayuno y el consejo de la limosna. Según el Evangelio de San Mateo, no se trata únicamente de, apréndete el Padre nuestro. ¿Cómo se reza? A ver, apréndete esta oración. No, no, Jesús no reveló la oración del Padre nuestro ella sola, como una fórmula, entendedme, como una fórmula de oración. No, sino que la, según podéis leerlo claramente, ¿no? En estos tres capítulos, sino que nos enseñó que el Padre nuestro hay que, para rezarlo bien, hay que integrarlo en la limosna y en el ayuno. Por eso la Iglesia Católica, pues allá cuando llega la cuaresma, en esos tres consejos que dice, dice pues, limosna, oración y ayuno. Y las tres cosas las enseña conjuntamente. Y entiende que no se puede hacer bien una sin la otra y la otra sin ella. Esto es muy importante. Porque si no, si no se sentís así, si Jesús no nos hubiese enseñado, ¿no?, pues que la limosna, el ayuno, están íntimamente unidos a la oración, pues tendríamos el riesgo de un formulismo, de que la oración sea, pues recitar una fórmula. Y dale, recítala, no. Pero es que nosotros lo que queremos es que la oración mueva al hombre entero. Mueva al hombre entero. Por eso es una tríada, ¿no? Oración, ayuno y limosna. Y no se pueden dar ninguna de ellas aisladas. No sé si me lo habéis escuchado en alguna ocasión, pero yo me atrevería a hacer la siguiente descripción. ¿Se puede vivir con espíritu cristiano oración, ayuno o limosna? ¿Estar las tres unidas? No. No se puede. Es deformarlas. Por ejemplo, imaginémonos que alguien haga ayuno, o sea, sacrificio, ¿no? Ayuno sin limosna, sin caridad. O sea, ¿qué es el ayuno sin limosna? Ahorro. Lo hago por ahorrar. ¿No? Pero es que santificarse es entregarse a los demás. Además, no es ser como un fakir, ¿eh? Alguien que dice, voy a hacer ayuno. ¿Por qué? Pues para autodominarme. No. Mire usted, nosotros hacemos ayuno para poder hacer limosna. Tuve hambre y me disteis de comer. Es absurdo que alguien dice, voy a practicar la virtud cristiana del ayuno para ahorrar. Eso no es la virtud cristiana. O, por ejemplo, si imaginéis que alguien hiciese ayuno sin oración. Ayuno sin oración. Bueno, pero es que la vida espiritual no consiste en un autodominio, que es más propio del zen, que fácilmente tendrá a una especie como el objetivo de nuestra vida es el autodominio. Pues no. Nosotros no pensamos que el objetivo de nuestra vida es el autodominio. Voy a hacer ayuno pero sin oración. No. Sin la gracia de Dios no podemos nada. O sea, es decir, el ayuno sin la oración tiende a ser soberbio. Sin la gracia de Dios no somos nada. Y la limosna sin el ayuno, imaginemos, ¿no? Que alguien haga limosna, pero el que hace limosna sin ayuno da de lo que le sobra. Dará de lo que le sobra. Pero el auténtico valor de la limosna no es lo que yo doy materialmente, sino que yo me doy, yo me desprendo de mí mismo. O sea, yo doy como aquella mujer, aquella anciana que Jesús alababa al ver cómo echaba el óvulo en el templo y decía, esta mujer ha dado no de lo que le sobra, ha dado de su vida, ¿no? O sea, que por lo tanto la limosna tiene que ser con ayuno. Bueno, sin ayuno no es limosna cristiana. O por ejemplo, la limosna sin oración. La limosna sin oración, con todos mis respetos, pues ese no es el planteamiento cristiano, ¿no? Es un planteamiento de otro tipo, de tipo masónico. Es una ética sin Dios que viene a decir que para ser buenos, para hacer obras buenas, no necesitaríamos de Dios, ¿no? Con muchos riesgos, ¿no? El hecho de que hagamos obras buenas, bueno, buscándonos a nosotros mismos o buscándonos nuestra realización en ello y sin darnos cuenta de que el auténtico amor al prójimo es acercarle también al amor de Dios. Luego, la limosna sin la oración no es una virtud cristiana, es otra cosa. Es otra cosa. Y la oración sin limosna, vamos a ver, la oración sin limosna tampoco es cristiana, obviamente. El amor al prójimo es un test de si nuestra oración es auténtica. Si yo oro y esto no me lleva a ayudar al prójimo, ¿de qué me sirve decir señor, señor, si después paso, como en la parábola del samaritano, ¿no? O sea, paso junto al necesitado y le dejo tirado, pues no sirve de nada, ¿no? Es la parábola del samaritano, la oración sin limosna. Y la oración sin ayuno, pues la oración sin ayuno también es totalmente imperfecta, ¿no? Si no nos mortificamos en nada, si no ayunamos en nada, tendremos el corazón lleno de apegos y eso nos impedirá hacer una profunda oración. Es que si yo hago oración sin ayuno, estoy rezando con la lengua, estoy rezando con la lengua, pero mi cuerpo no reza. Y yo tengo que rezar con el cuerpo entero, es decir, tienes el hombre entero y yo para orar me desprendo y para orar me hago más sacrificado y para orar, claro, si yo para orar voy a orar de una forma, ¿no? En la que no me sacrifico en nada, esa oración es demasiado exterior, no compromete mi persona. Bueno, entonces he hecho esta especie de recorrido, ¿no? De recorrido para que nos demos cuenta de que oración, ayuno y limosna están plenamente integradas y esto es lo que queda muy claro en el sermón de la montaña, donde en estos tres capítulos, cinco, seis y siete, en los que Jesús enseña al Padre Nuestro, pero ojo, enseña al Padre Nuestro, pero antes ha dicho que tenemos que ayunar y hacer limosna. Entonces explica las dos cosas en ese contexto de explicar el Padre Nuestro, para entender que se trata no únicamente, os voy a enseñar una fórmula de oración muy bonita. No, no, no es eso. Os voy a enseñar cómo se reza y cómo la oración compromete la vida y transforma la vida. A esto se refiere, ¿no?, cuando dice, grabaré en vuestros corazones esa nueva ley y os haré conformes, ¿no?, a ese corazón de Cristo. Programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Pues bien, continuamos la explicación del punto 2764. En él se nos ha insistido cómo esta oración del Padre Nuestro, insertada dentro de ese sermón de la montaña, en el que Jesús está presentando su programa de vida y por la gracia del Espíritu Santo lo está también escribiendo dentro de nuestros corazones. Nos está dando una ley nueva, que es la ley de Dios que viene de lo alto, pero al mismo tiempo escrita más íntima al hombre que su propia intimidad, ¿no? La ley de Dios escrita en el corazón del hombre. Bien, en ese contexto en el que Jesús va moldeando nuestros sentimientos interiores, nos enseña el Padre Nuestro para educarnos a pedir, para saber qué conviene al hombre. Y termina diciendo este punto, Jesús nos enseña de esta vida nueva por medio de sus palabras y nos enseña a pedirla por medio de la oración. De la rectitud de nuestra oración dependerá la de nuestra vida en él. Es decir, si uno reza rectamente el Padre Nuestro, cuando digo rectamente es con pleno sentido, con plena conciencia, como un mendigo que confía plenamente en la gracia, sabiendo que está pidiendo lo esencial, lo fundamental, si uno hace de la oración del Padre Nuestro el programa de su vida, ¿no? Sin duda alguna, fijaros bien, sin duda alguna recibirá el espíritu de las bienaventuranzas. Yo sacaría de este punto la siguiente conclusión. Tenemos que pedirle a Dios que la oración del Padre Nuestro la liguemos al espíritu de las bienaventuranzas. No estaría nada mal que allá donde recemos un Padre Nuestro nos acordemos del sermón de la montaña. Y cuando empecemos a recitarnos, Padre Nuestro que estás en el cielo, inmediatamente nos traslademos, ¿no? Mentalmente, a aquel lugar tan maravilloso de Galilea, el que Jesús predica el sermón de las bienaventuranzas y le digamos al Padre, ¿no? Padre, dame un corazón como el que tu hijo Jesucristo predicó en el sermón de la montaña. Eso es, ¿no? Entonces dice, de la oración hecha en profundidad dependerá que recibamos esa vida que Cristo quiere darnos. Y como he dicho antes, se trata únicamente de recitar la fórmula, sino de unirla al álimos, no sea la caridad, y al ayuno, o sea el sacrificio, para que la oración sea auténtica, ¿no? Y comprometa toda nuestra vida. Bien, damos un paso más. El siguiente punto, 2765, dice así, la expresión tradicional oración dominical, es decir, oración del Señor, significa que la oración al Padre nos la enseña, nos la enseñó y nos la dio el Señor Jesús. Esta oración que nos viene de Jesús es verdaderamente única, ella es del Señor. Por una parte, en efecto, bueno, vamos a dejarlo aquí y luego sigo explicando, ¿eh? Primera, primera cuestión que nos puede llamar la atención. El significado de eso de oración dominical. Nosotros, la palabra oración dominical, pues podemos decir, la oración del domingo, no la del lunes, no la del martes, no, no se refiere a eso, obviamente. Cuando le llamamos al Padre nuestro oración dominical, no es oración de un día de la semana, no, es que quiere decir oración del Señor. Sabéis que domingo es dies domini, día del Señor, y por tanto, oración dominical quiere decir oración del Señor, que se puede hacer no solo el domingo, obviamente, no, sino cualquier día de la semana. Lo digo porque es fácil tener, pues, un cierto, una cierta confusión conceptual, porque la palabra oración dominical nos puede, por la falta de nuestro conocimiento de latín, nos puede hacer entender que se refiere a un día de la semana. No, es la oración del Señor, o sea, que nos la dio Jesucristo, ¿eh? Es, es, dice, es verdaderamente única, es única, porque es del Señor. Me quisiera centrar un poquito en esto, porque, claro, uno podría venir y decir, bueno, pues, es que hay otras oraciones también muy bonitas, pues, por supuesto, hay otras oraciones que a mí me gustan más, bueno, vamos a ver, yo creo que es muy importante que distingamos, distingamos, ¿no? Puede haber otras oraciones que alguno, pues, por su sensibilidad le gusten más, pero no las pongamos al mismo nivel, no las comparemos, porque esta oración es única en el sentido que es la oración que Cristo nos enseñó, y además nos dijo, nos enseñó a rezar haciéndolo así. Luego, no debemos de poner al mismo nivel, igual que no se puede poner al mismo nivel, pues, una oración y la Santa Misa o la Eucaristía, pues, no es lo mismo poner otro tipo de oraciones y el Padre nuestro al mismo nivel, no es lo mismo, porque es la oración revelada, revelada por Jesucristo, entonces, en ese sentido, es única. Y además, yo creo que decir esto, ya sé que cuando digo esto, pues, puedo ser un poco políticamente incorrecto, porque estamos en un, en una cultura en la que, no sé, de lo que se enfatiza mucho y de, es el hecho de, bueno, pues, que a veces se confunde religiosidad profunda con aquella que conjuga con mis gustos interiores, vamos a ver, y los gustos interiores hay que educarlos. O sea, que a veces confundimos profundidad con subjetivismo, y no es lo mismo. Nos vamos a decir, el Padre ha trazado un camino para llegar a nosotros, y ese camino es Jesucristo. Entonces, luego es un camino objetivo de salvación. Luego, lo que me viene enseñado por Jesucristo, pues, yo no lo puedo poner al mismo nivel, como, por ejemplo, a veces ocurre que en alguna celebración litúrgica, pues, se entera uno de que han cambiado un texto de la Palabra de Dios por un texto de un poeta. Pero, bueno, ¿cómo han hecho eso? La Palabra de Dios es un texto revelado, y el texto de un poeta, si era bonito, si era feo, pero no, pues, me explico, ¿eh? O sea, existe una tendencia al subjetivismo, al relativismo, que tenemos que estar muy atentos a ella, que no es lo mismo profundidad, interioridad, que subjetivismo, relativismo, que existe un riesgo muy grande de confundir estos dos conceptos. Hoy en día, quizás, uno de los, uno de los, yo creo que la frontera de la confusión en la materia religiosa está en esto, no tanto en la afirmación o negación de la existencia de Dios, como podía estar en los años 60, en los años 70, ¿no? Hoy en día, quizás, la frontera no está en Dios sí, Dios no, sino en si aceptamos la revelación o no aceptamos la revelación, y hacemos un Dios a nuestra medida. Esta es la frontera clave en la que hoy en día se está jugando la auténtica religiosidad. Hoy en día, más que negar a Dios, lo que se hace es negar la objetividad de la revelación, el hecho de que Dios se haya revelado objetivamente en Jesucristo. Y así, el error de nuestros días, pues, es esa especie de pluralismo religioso, pluralismo religioso que viene a decir, bueno, pues, que no existe únicamente una salvación, Cristo es, pues, uno, un camino, pues, para llegar a Dios, pero, pues, puede haber otros muchos caminos, ¿no? Puede haber otros muchos caminos, y entonces no vamos a ser como impositivos, ¿no? O sea, tiene que ser como más democrático. Cada uno que elija un camino distinto, pero bueno, pero vamos a ver, o sea, pero Dios no es soberano para venir a nosotros y mostrarnos su revelación. Imaginémonos, permitidme la caricatura, ¿no? Permitidme la caricatura que, pues, Dios nos viene a traer su salvación, y entonces nos revela su camino en Jesucristo, viene a decir, este es mi mensaje de salvación, ¿no? Y nosotros vamos y le contestamos, ¿no? Y le decimos, bueno, pero esto es una imposición, esto de que tú nos vengas a traer tu salvación, es una imposición, esto no es democrático, danos varios caminos y nosotros ya eligiremos el que queramos, ¿no? Pero bueno, o sea, sería el colmo, ¿no? Que Dios venga a traernos su salvación en Jesucristo y nosotros le digamos que eso no es democrático, que nos dé varios caminos y ya eligiremos el que más nos guste, pero bueno, en esas estamos, en esas estamos, es decir, estamos en que tenemos una resistencia a abrirnos a la revelación de Dios y queremos buscar cada uno una especie de espiritualidad de consumo en la que yo busco mi camino y luego, claro, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo bendiga y que sea también camino de Dios este que yo me he buscado. Por eso, permitidme que me revele frente a esto, porque creo que es un poco el pecado de nuestros días, esa resistencia a abrirnos humildemente a la revelación de Dios y entender que Él se revela en Jesucristo y que Cristo es el camino, la verdad y la vida, no un camino, la verdad, sino, no, no, el camino, la verdad y la vida. Y esta quizás es hoy en día una de las doctrinas que resulta más escandalosa en este mundo en el que existe un relativismo que luego acaba siendo una dictadura, ¿no?, dictadura del relativismo. Y claro, cuando la Iglesia hizo esa proclamación de ese documento famoso del Dominus Iesus, ¿no?, sobre la unicidad y la universalidad salvífica de la salvación que viene de Jesucristo y de la Iglesia, claro, pues entonces eso chirriaba en los oídos relativistas. Allá en el año 2000, Juan Pablo II publicó ese documento, Dominus Iesus, recordando que la salvación viene por Jesucristo y Jesucristo se la ha entregado y la ha puesto en manos de la Iglesia católica. Y Cristo es el único salvador del mundo y no se os ha dado otro nombre para la salvación. Por eso insistamos, ¿no?, en este aspecto de el camino objetivo de la salvación. Y esto lo digo porque aquí dice que esta es una oración única y que entonces en el Padre Nuestro, por ser una oración revelada, no lo podemos poner al mismo nivel que las oraciones que a nosotros se nos ocurran. Por supuesto que está muy bien que uno también ore a Dios con otro tipo de fórmulas que él mismo pueda abordar de su corazón, etc. Pero no las voy a equiparar al Padre Nuestro, no las voy a equiparar, porque son palabra de Cristo y es revelación del Padre en Cristo de cómo orar y cómo dirigirnos a Él. Bien, tenemos un momento de reflexión, punto 2765. Hemos dejado en el siguiente punto que ahora cometo. Por una parte, en efecto, por las palabras de esta oración del Hijo único, o sea, en el Padre Nuestro, nos da las palabras que el Padre le ha dado. Él es nuestro maestro de oración. O sea, Jesús, ¿por qué le damos tanta importancia al Padre Nuestro? ¿Por qué decimos que no podemos equiparar al Padre Nuestro a otro tipo de oraciones que, aunque nos gusten mucho, bueno, pues está bien que las hagamos, pero no pueden ser equiparadas al Padre Nuestro? Porque aquí hay una revelación, dice, porque nos da las palabras que el Padre le ha dado. Y aquí nos refiere a San Juan, capítulo 17, versículo 7, que leo un poco desde el contexto, dice, está Jesús orando al Padre, ¿no? Es el contexto de la oración de después de la cena. Jesús ora al Padre en esa intimidad y dice, Padre, te he dado a conocer a quienes me confiaste, sacándolos del mundo. Eran tuyos y tú me los confiaste y han obedecido tu nombre. Ahora han comprendido que todo lo que me confiaste es tuyo. Yo les he entregado la enseñanza que tú me entregaste y la han recibido. Saben, además, con absoluta certeza que yo he venido de ti y han creído que fuiste tú quien me enviaste. Bueno, aquí el catarismo nos refiere a este texto para que caigamos en cuenta de que de que Cristo nos ha dado las palabras del Padre, es decir, el Padre, el mensaje que me pediste que les transmitiese, se lo he transmitido. Tu palabra se le ha dado a ellos. Hay otro texto también famoso, ¿no? A vosotros no os llamo siervos, sino amigos, porque todo lo que el Padre me ha dado, os lo he comunicado a vosotros. Luego, aquí Jesucristo se presenta también como transmisor del Padre. No habla por cuenta propia, no habla por cuenta propia, sino que lo que el Padre le ha transmitido, eso él se lo revela, se lo comunica, ¿no? Es el revelador de lo que el Padre le ha transmitido para que entregue a los apóstoles. Esto supone que en el Padre Nuestro hay como un testamento, hay un testamento concentrado. Hombre, en todo el Evangelio, ¿verdad? Pero el Padre Nuestro de una manera muy especial porque le han preguntado cómo tenemos que rezar, qué tenemos que decir, es decir, de qué manera nos dirigimos al Padre. De nuevo, insisto, en la intervención anterior que he hecho, en ese aspecto objetivo de Cristo como camino para llegar al Padre. Él nos ha dado una revelación objetiva y a través de esa oración nosotros volvemos al Padre. Y sigue diciendo el Catecismo. Por otra parte, este es otro aspecto complementario, también muy importante, ¿eh? Por otra parte, como verbo encarnado, conoce en su corazón de hombre, o sea, Jesucristo, conoce en su corazón de hombre las necesidades de sus hermanos y hermanas, los hombres, y nos las revela. Es el modelo de nuestra oración. Es decir, que Jesucristo, en este enseñarnos el Padre Nuestro, cumple una doble función. Por una parte, Él nos transmite lo que el Padre nos comunica, es una revelación del Padre. Pero, en segundo lugar, como Él es el verbo encarnado, como Dios se ha hecho hombre y conoce nuestra naturaleza profundamente, Él, al orar el Padre Nuestro, no sólo nos transmite un mensaje de parte de Dios, sino, dice aquí el Catecismo, sino que también nos da a conocer cuáles son las auténticas necesidades del hombre. Mira, yo que me he hecho hombre y te conozco por dentro, y conozco lo que es la condición humana, te voy a descubrir también dónde están las auténticas aspiraciones del hombre a la felicidad. Y entonces, digamos, como que Jesucristo revela al hombre, le descubre al hombre su propia hambre y sed de Dios. Le descubre al hombre sus deseos más íntimos. Porque, paradójicamente, nosotros podemos ser como unos perfectos desconocidos para nosotros mismos. Jesucristo no sólo me enseña a conocer al Padre, sino me enseña a conocerme a mí mismo. Esto que digo es importantísimo. Él no sólo es revelador del Padre, sino que al mismo tiempo, al ser carne de mi carne, sangre de mi sangre, porque la encarnación no es una especie de pantomima, de que ha cogido un disfraz de hombre. No, no, disfraz de hombre no. Se ha hecho hombre con todas las consecuencias. Conoce al hombre en profundidad. Como Dios que es, Dios puede salvarnos, porque tiene poder infinito. Pero como hombre que es, puede comprendernos, porque comparte íntimamente, ¿no? No hay nadie tan humano, tan humano como Jesucristo. Y esta expresión que he dicho, demos las vueltas. Porque nosotros decimos, bueno, Jesucristo es humano, pero un poquito menos. No, no, no. Un poquito menos, no. Un poquito más. Jesucristo es el hombre perfecto. Jesucristo es el que nos descubra y nos hace comprender cuál es la verdadera humanidad. No hay nadie tan humano como Jesucristo. No solo tan divino, sino tan humano. Luego, Él, en la oración del Padre Nuestro, también me enseña a conocerme cuáles son mis íntimas necesidades, mis aspiraciones. Eso que a veces yo me armo un lío y no me entiendo a mí mismo y doy palos de ciego. O sea, Jesús me enseña a conocerme, revela al hombre su propia intimidad. Y entonces, claro, esta es la maravilla del Padre Nuestro. Que al mismo tiempo que nos revela qué quiere el Padre de nosotros y qué quiere que le pidamos, está, por otra parte, interiormente, ayudándonos a entender que eso que el Padre nos comunica coincide plenamente con mi deseo de felicidad, con mi deseo de amar, con mi deseo de libertad y con mi deseo de conocer la verdad. Que el amor de Dios que quiere entregarme coincide con eso. El hombre quiere amar, quiere ser libre, quiere conocer la verdad. Y he aquí, ¿no?, como jugan ambas cosas. He comenzado el programa de hoy diciendo que precisamente la ley nueva que Jesucristo viene a traernos, esta ley nueva, pues tiene la novedad que no es una ley externa a nosotros. Bueno, si es externa en un sentido, en el sentido que viene de lo alto y es una gracia de Dios que supera y trasciende totalmente al hombre. Pero al mismo tiempo es una ley no extrínseca, ¿no?, sino que Dios la ha grabado en nuestros corazones. Ha hecho que esa ley sea una ley nueva que esté inscrita en el corazón del hombre de manera que cuando el hombre diga quiero ser feliz, en el fondo esté diciendo amo a Dios, busco a Dios. Solo él, solo él puede saciar plenamente el deseo del hombre de felicidad. Y esta es la maravilla del Padre Nuestro, que es como una especie de unión entre la sed que Dios tiene del hombre y la sed que el hombre tiene de Dios. Es un deseo mutuo que se une plenamente en Jesucristo en el que nos busca al hombre y en el que el hombre busca a Dios. La sed que el hombre tiene de Dios y la sed que los hombres tenemos de él. Y entonces, en Jesucristo, ¿no?, se une plenamente esa doble búsqueda, Dios que busca al hombre y el hombre que busca a Dios. Y en la oración del Padre Nuestro se expresa, se expresa lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios quiere que nosotros busquemos y se da cauce, cauce a las más profundas, a los más profundos deseos del hombre de búsqueda de felicidad. Esta es, podríamos decir, la explicación clave que aquí se nos da sobre la oración del Padre Nuestro. Bueno, vamos a dejarlo aquí y damos el turno a los oyentes, como hacemos habitualmente. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 917-107-700. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 917-107-700 y en www.radiomaria.es Radio María, más cerca de usted. Escucha en el programa Catecismo de la Iglesia Católica. Con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, Monseñor. Adelante, le escuchamos. Yo tengo una duda porque en dos, vamos, en los evangelios es, bueno, no es presente en realidad con el Padre Nuestro. Y no sé por qué dice en un evangelio dice o vas a tener tu envidia porque yo soy bueno en el evangelio, en la parábola de las olas. Pero luego en otro evangelio que es cuando hace la invitación a las bodas también dice que el rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos cuando no se querían unir a la boda. entonces, bueno, también pienso que el hijo pródigo, pues sí, Dios le perdona, bueno, su padre es amoroso y le quiere, pero también él había casi probado las agarras de los perros, ¿no? que a lo mejor sí las debo aprobar y pienso, bueno, pues en mi propia experiencia que siempre que he hecho algo mal pues todo tiene sus consecuencias, ¿no? Pero claro, no sé si Dios es bueno o es colérico, esa es mi pregunta. De acuerdo, muchísimas gracias. Vamos a ver, yo creo que yo distinguiría dos cosas, ¿no? Hay pasajes evangélicos, pasajes evangélicos, en concreto ese pasaje que usted decía, o es que vas a tener tu envidia porque yo soy bueno, se refiere a ese pasaje en el que le da el mismo pago al que había ido a última hora la viña a trabajar que al que había estado desde el principio, ¿no? Se concierta en tanto dinero con uno y resulta que a última hora pues aparece una persona que ha estado únicamente trabajando una hora y le paga lo mismo que al que dice, bueno, pero no me había concertado yo contigo que te iba a pagar esto, ¿por qué tienes envidia de que yo le haya pagado al que ha llegado la última hora lo mismo que a ti? En ese texto, en ese texto lo que se subraya es la gratuidad de la salvación de Dios, es decir, la salvación de Dios no nos es dada, ¿eh? Pues, ala, porque como si fuese comprada por nuestros méritos, o sea, no entender los méritos como que yo compro la salvación de Dios proporcionalmente a mi esfuerzo. No, la salvación es un don gratuito y no está comprada por el esfuerzo del hombre. ¿Me explico? O sea, esta es primera afirmación de los evangelios, la gratuidad de la salvación. Ahora, también hay otros evangelios que lo que subrayan, ¿eh? Este mismo también, ¿eh? O sea, lo que subrayan es que la salvación es gratuita, pero tiene que ser acogida libremente por el hombre. O sea, es decir, Dios no te impone la salvación, Dios te propone la salvación y el drama del hombre consiste en que él puede rechazar, ¿eh? Puede rechazar esa salvación como, por ejemplo, pues, en esa otra parábola que el oyente ha puesto que un hombre invitó, ¿no? Invitó a una boda a tantas personas y resulta que pues unos excusaron, ¿no? Es que tengo otras cosas que hacer, es que me compré una duyenta de bueyes, es que tal, y declinaron la invitación. Y entonces fue a la vera del camino y a todos los pobres, etcétera, les invitó a entrar. Con lo cual queda bien subrayado que la salvación es gratuita, dirigida a todos a los pobres, pero hubo uno que entró sin entrar con traje de fiesta y le dijo, oye, ¿tú cómo has venido aquí a entrar sin vestirte en traje de fiesta? Y lo expulsó, y lo expulsaron, ¿no? Diciendo, porque la salvación es gratuita, pero tú tienes que acogerla, tienes que abrirte a ella como un don de Dios. El que te creó sin ti no te salvará sin ti. O sea, son textos del Evangelio que subrayan esa cólera de Dios que dice la oyente, sino una forma de expresar que, claro, que el hombre cuando rechaza la salvación de Dios, cuando la rechaza, él mismo se incapacita para ella. O sea, en el fondo, esas expresiones de id de aquí, malditos, porque tuve hambre y no me disteis de comer, o sea, la expresión Dios condena, en el fondo, es una expresión paralela a el hombre se autoexcluye por la mala utilización de su libertad. o sea, la expresión condena de Dios o, entre comillas, no cólera de Dios, en el fondo, no es más que una forma de expresión que lo que hace es hablar del respeto de Dios a la autoexclusión del hombre que no quiere acoger la gracia de Dios. Entendamos eso, de lo contrario, parecería como que, fíjate, pues Dios está de mal genio, entonces como está de mal genio dice, venga, a este no le salvo. No, no, si no es eso, es decir, no es Dios que con su mal genio decide arbitrariamente condenarle a alguien, no, sino que el hombre mismo se autoexcluye de la salvación de Dios y dramáticamente Dios porque respeta nuestra libertad, Dios lo que hace es dar, la palabra condena no es sino un respeto de Dios a esa dramática decisión del hombre de autoexcluirse de la salvación. Luego, una cosa no quita la otra para entendernos. Bien, adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, le escuchamos. Le llamo desde Salamanca, soy Soledad. Adelante, Salamanca. Mire, yo, monseñor, tengo una duda sobre la asistencia de Adán y Eva porque pienso que si fueron ellos los primeros los primeros hombres que afitaron la tierra, Adán y Eva, pues antiguamente los primeros pobladores, el Homo sapiens, esos, ¿quién los hizo? Entonces, ¿el paraíso terrenal no existió? Tengo esa duda que si Adán y Eva es verdad que existió o fueron los primeros pobladores de la tierra los que empezaron a vivir. Entonces, si los hizo Dios o cómo, sea la duda que tengo. Muchas gracias. Quizás a nosotros nos juega un poquito mala pasada la imaginación. A veces hemos visto por ahí algunos cuadros de Adán y Eva. A Eva la suelen representar con pelo largo, con pelo largo que tapa un poco su desnudez, a veces rubia, a veces tal, y obviamente también nos juega una mala pasada la imaginación. Obviamente, Adán y Eva, es decir, los primeros hombres pues no tendrían ese aspecto nuestro occidental, sino que tendrían pues un aspecto mucho más similar al hombre primitivo. Explico, A veces nos imaginamos a Adán y Eva ya con un aspecto occidental, no imaginémoslo más bien con ese aspecto de hombre primitivo. Lógicamente, también el libro del Génesis tiene su género literario en la manera de expresarse, pero obviamente los primeros hombres existieron, existieron. Hay un momento determinado en el que dentro del proceso evolutivo de la creación, Dios decide crear al hombre y hay una intervención, eso lo dice el magisterio de la Iglesia, hay una intervención de Dios, una intervención de Dios en la creación del hombre, una nueva intervención de Dios. O sea, ¿se puede compaginar la teoría de la evolución con nuestro pensamiento católico? Sí, se puede compaginar, pero para compaginarlo hay que hacer una afirmación clara. O sea, el cuerpo humano es posible que provenga por la evolución de otros, del cuerpo de un animal, pero para que pasase a ser humano, para que pasase a ser hombre, mujer, ha hecho falta una intervención de Dios en ese proceso evolutivo en el que Dios ha creado el alma y ha infundido el alma. por lo tanto, Adán y Eva, los primeros hombres, serían aquellos en los que Dios hizo un acto creador, un acto creador y también sirviéndose de la evolución corporal, de unos determinados animales. Sin embargo, Dios creó, hizo nuevo al hombre a su imagen y semejanza, cosa que el animal anteriormente no lo era. No tenía alma, no tenía voluntad, no tenía libertad, se regía únicamente por sus instintos. Luego, piensen ustedes de esta forma, Adán y Eva, aunque obviamente el capítulo de Génesis tiene un género literario de forma de expresión, pero lógicamente claro que existiría, lo de menos es el nombre, es el momento en el que Dios interviene en la historia creando el alma de vida, el alma humana, que también nosotros decimos que Dios crea el alma en cada concepción de un ser humano, eso forma parte de la doctrina católica y en un momento determinado de la evolución, y estoy hablando de un intento de explicación de cómo conjugar la teoría de la evolución con la visión creyente que tenemos los cristianos. Bien, adelante, vamos a pasar a la siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, señor. Sí, lo escuchamos. Bueno, quisiera hacerle dos preguntitas. Primero, cuando se recibe la Eucaristía, yo tengo una persona que me dijo, ¿de dónde vienes? Y yo sé, de recibir al Señor, y entonces, y dice, pero espérate, yo cuando me quedé así parada, me enseñó en su boca tenía el Señor. Digo, pero eso no se puede hacer, tienes que esperar un ratito o diez minutos en la iglesia para que, además, llevarlo a tu corazón. Bueno, más o menos. Pero él no me entiende, no sé, dice, no, no, yo me quedé como parada, me digo, si el Señor no se recibe, dice, porque la boca, claro, no creo que sea lógico. Y se quedó, nos quedamos así, y me quedé como un poco pensativa. Bueno, después la segunda pregunta es que cuando pierdes algo, por ejemplo, tienes un sentimiento, es material, pero de tus hijos, anterior, cuando eran pequeños y tal, por causas que se ha pasado, entonces, quiero intentar olvidarlo y decirle al Señor, Señor, ayúdame a superarlo y olvidarlo. Y claro, con mis familias, pues, estoy como resentida y lo pago con ellos y eso no quiero. o sea, no sé cómo hacerlo, pedirle al Señor que me ayude y rezo el Padre Nuestro, pero eso es todo. De acuerdo, muy bien. Bueno, con respecto a lo primero, es un poco raro lo que me comenta, obviamente, cuando alguien comulga y recibe el cuerpo de Cristo, pues, hombre, podrá tenerlo unos instantes en su boca, pero lógicamente se traga, o sea, que un poquito raro se me hace lo que pregunta, no sé exactamente cuál es el contexto. Con respecto a lo segundo, vamos a ver, con respecto a lo segundo, yo pienso que es muy importante el que al Señor le pidamos la gracia de sanar las heridas de recuerdos del pasado. Es verdad que hay personas que son mucho más sensibles y les puede costar mucho más eso. Otros igual, pues igual somos de una manera de ser en la que, bueno, pues también el natural igual nos ayuda o nos ayuda para que dice, pues mira, pues paso página más fácilmente porque igual es menos sensible y siendo menos sensible, pues las cosas no le da tantas vueldas en su interior. Pero al margen de sensibilidades, que en eso también ahí tiene su importancia, lo importante es que uno diga, Señor, te pido la gracia de sanar, de sanar las heridas de mi pasado. ¿Y a eso qué es lo que ayuda mucho? Pues la meditación asidua de la gratuidad de Dios en el perdón que nos da. Aplicar esa parábola que dice que un hombre fue condonado, se le perdonó una gran deuda que él tenía y salió fuera y luego él le agarraba por el cuello a otro que le tenía una pequeña deuda a él. O sea, meditar esa parábola con frecuencia, decir, Señor, pero si a mí me has hecho tu perdón es un perdón inconmensurable, comparando con lo que a mí me toca perdonar. Las heridas que me han hecho en mi vida, ¿qué son comparando con las que yo y con mi pecado he infligido en ti? Y meditar la pasión de Cristo y ver que esa pasión también Jesús la ha sufrido por mis pecados. Y de esa manera nos es mucho más fácil perdonar. La oración del Padre Nuestro, como dice usted, perdónanos como perdonamos. En esa oración usted procure meditar la pasión de Cristo, procure meditar cómo usted ha sido perdonada, esa petición de perdóname como yo perdono y el Señor le dará la gracia. Tenga también paciencia porque es posible que usted sea muy sensible, pero estoy seguro que el Señor le dará la gracia de un perdón profundo de heridas del pasado. Tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. ¡Gracias! Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. ¡Gracias!